Pongo los pies sobre las huellas que dejó mi madre. Exiliadas, rechazadas, cuestionadas, perdidas en mitad del Mediterráneo, olvidadas y sin sepultura. Pensaba que poniendo mi mano sobre tu herida podría cerrar la mía. Que enfrento mi corazón a todas sus miserias, cuando tan siquiera puedo soportar una sola. Los muertos se funden en un abrazo eterno en el que ya no hay lugares, ni colores, ni lenguas, ni costumbres. Tan solo cuerpos que se abrazan y se iden. Una llama en el fuego o la brisa sobre el mar, en el beso que lanzaba por la mañana mamá. Siempre queda algo que amar. Y si no aprendes eso, no aprendes nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!